3, 4 Pídele a Dios que no te haga llorar Allí a donde te fuiste Pídele a Dios que no te haga infeliz Que no te vuelva triste Dios va a tener con él Y él te va a perdonar tranquilamente Yo te quiero mirar viviendo en un altar Con una vida decente Pídele a Dios que nunca, nunca te abandone Pídele a Dios que siempre, siempre te perdone Y te encuentres al fin En este mundo creerá vida hasta hoy día Que yo te oiga reír Aunque el día para ti no valga nada Pídele a Dios que nunca, nunca te abandone Pídele a Dios que siempre, siempre te perdone Pídele a Dios que siempre, siempre te abandone Y te encuentres al fin En este mundo creerá vida hasta hoy día Que yo te oiga reír, aunque el día para ti no valga nada Pídele a Dios que siempre, siempre te abandone Pídele a Dios que siempre, siempre te abandone Pídele a Dios